¿Por acá también pasó alguien prometiendo una revolución productiva? No, no creo, pero el que sí pasó fue Bernardino de la Trinidad González Rivadavia. ¿Para vosotros Bernardino Rivadavia? Rivadavia, exactamente, sí, el mismo. ¿Han trabido, hemos dejado a ese muchacho? En Río de Janeiro, ¿te acordás con Belgrano? Tratando de parar la traición de Alvear que le querían entregar a los ingleses las Provincias Unidas en protectorado. Bueno, está bien, un patriota Bernardino. Sin atención es una expresión equivocada, ¿no? Lo cierto es que la verdad se queda en Londres hasta 1821. No sé, no te noto muy interesante, te estoy contando y me parece que no... No, 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 estoy interesado. Lo que pasa es que hace frío, está por llover, está por ser de noche. No me parece un barrio muy amigable. ¿Sabés que a Rivadavia, en cambio, a Londres le encantó? Le gustó la revolución industrial, todos los avances tecnológicos, culturales, políticos, las ideas liberales. Y soy muy amigo de un pensador liberal que se llamaba Jeremy Bentham. ¿Qué grande y gloriosa es vuestra patria, mi querido amigo? Cuando considero la marcha que ella sola ha hecho seguir al pensamiento humano, descubro un admirable acuerdo con la naturaleza, que parece haberla destacado del resto del mundo a propósito. Y bueno, por supuesto, que yo llevaré todas estas novedades a Buenos Aires. ¿En qué año? 1821. Me parece que en 1821 a Buenos Aires no era muy parecido a Inglaterra, ¿no? La verdad que no. Vamos a empezar a hablar de Rivadavia desde cero. Como te conté, volvió al país para estrenar su cargo de ministro de gobierno de Martín Rodríguez. Algo así como un primer ministro, ¿no? ¿Y qué había pasado con todas esas ideas que había mamado Rivadavia en Inglaterra? Imagínate. Acá la clase de Inglaterra solo mamaba leche de vaca, ¿no? Eran muy conservadores y bastante desconfiados de las novedades. Pero igual Rivadavia empezó a mandar proyectos a los locos y a ganarse enemigos a los locos también. ¿Esto no lo habíamos visto en otro lado? Claro, es una copia del Panteón de París. Se terminó de construir ante el ministerio de Rivadavia, que quería convertir a Buenos Aires en una especie de ciudad europea, ¿no? Y toda la plata salía de la aduana. Claro, la aduana arrecadó unos 2 millones de pesos por año. Y encima la plata la dejaban acá en Buenos Aires. Claro, porque Rivadavia y sus muchachos que pensaban que no había nación, se contaban de la plata de la aduana para gastarla acá en Buenos Aires, ¿no? ¿Esos gritos? Lo que pasa es que Rivadavia se metió con la iglesia, le suprimió los fueros y les confiscó los bienes y propiedades. ¿Y cómo termina la protesta? ¿Eso responde a tu pregunta? La cabalgata modernizadora de Rivadavia no se detiene ante nada. Fundó el Museo de Historia Natural, la Universidad de Buenos Aires, agrandó la Biblioteca Nacional, creó la Dirección General de Correos, Postas y Caminos, importó científicos europeos, físicos, botánicos, astrónomos, fundó la Bolsa de Comercio, el Museo Público de Buenos Aires, el Gabinete de Física, el Registro Oficial, el Banco Nacional, la Caja de Ahorro.